¿Qué podemos saber? Sí, bueno, nada, ya la gente de prensa de Cuarzo se va a encargar de dar la difusión entre hoy y mañana. Se llama El Buen Retiro. ¿El Buen Retiro? Claudia Lapacó, Mirta Busnelli, María Leal, Mónica Cabrera, Betiana Blum. Ah, tremendo elenco. Ah, la vimos a Mirta Busnelli hace un ratito. Una locura. Una locura. Medio Escapo, el a Gustavo Garzón. Para vos una satisfacción, me imagino. Y yo me dice... ¿Ves todos esos nombres? Yo me vuelvo loco, porque aparte yo soy contemporáneo de toda esa gente. Claro. Que contemporáneo no, quizás en la edad. Digo que mi generación, a todos ellos los vimos como grandes referentes y los seguimos viendo hoy en día.